Viernes de fiesta y de previos en la banda Si me dices que tu amor, de mi amor se olvidará Y mi nombre ha de borrar A mis causas en el set, por favor destápeme las primeras que hoy no traje carro Son mentiras, mentiras son Lo tuyo son las mentiras, aunque quiera tú no Tú no, tú no me olvidas, son mentiras Quiero agradecer mucho a las mujeres sin filtro Mañana estoy en Mujeres sin Filtro ¿A mí? Sí, sí, fobias y manías En todas A las mujeres sin filtro hay que hacer anti-doping No paran, Rebeca escribe, es una cosa impresionante Almendra Gómez, o sea, Katia, Yanela Le hemos pasado muy bien, fuimos con Erika El domingo estoy y mi mamá cocina mejor que la tuya No has destruido la cocina Pero quiero denunciar una injusticia porque he competido contra la esposa del conductor No Eso no tiene nada que ver Es imposible Imposible Y el día de lunes lo espera Federico Salazar con Verónica Linares en el domingo de la mañana Y el señor Arredondo ¿Qué ha pasado? Y yo, por primera vez, van a ver un partido completo ¿Por qué? A las 12 con Papelito Cáceres en Willas de 11 machos ¿Con quién? ¿De verdad? De verdad, jugamos todos los minutos, todo el partido De verdad que sí, de verdad que sí Tremendo equipo, tremendo equipo Muchas gracias a todos los que nos han ayudado Vaya a ver, vaya a ver 11 machos este fin de semana, la va a pasar bien Muy bien, ahora sí, es hora de comenzar a bailar ¿Qué pasó? ¡Vente, no quiero venir! Hemos traído ¿Quién? A una sonera brava del Callao Es mi amiga, es mi amiga Acá En la banda del chino Ahí va, ahí va ¡Gaby Zambrani! ¡Gaby! Oye, sister Domingo 3 de septiembre Barranco Bar No se lo pierdan ¡Judo Bar! Barranco Bar ¡Vente, no quiero surname! ¡Judo Bar! ¡Judo Bar! ¡Judo Bar! ¡Judo Bar! En el set de la banda del chino La sonerísima Gaby Zambrano Gaby Zambrano Vamos a salir con más alta Pero de verdad quiero presentarles algo Ustedes saben que a mí me gustan Las artes marciales mixtas Las MMA Y un peruano Debutó espectacular en la UFC Quiero que vean El video de cómo fue este knockout Un peluano mexicano muy complicado Muy peligroso que ya le había ganado A otro buen peluano Claudio Pueyes Humberto Bandenay debutó En el UFC con este knockout Ahí está Pega duro Buena patada del cuerpo del peruano Terrible rodillazo en el suelo Bravo señores y señores El knockout se va para Perú El knockout es de Humberto Bandenay Así se debuta en el UFC terrible Rodillazo de Bandenay Perú Tienen un nuevo talento Perú Perú Arriba Perú Carajo La bandera Arriba Perú La bandera pide Queremos dejar el sonido El camarógrafo dice Ponete ahí que te voy a dar un primer plano Qué knockout Cándido Cándido candidato a llevarse Los 50 mil dólares Por el knockout de la noche Anótelo Cándido Del año Qué de la noche Del año Tremendo el rodillazo Ahí se lo pincha abajo Muy buena patada del cuerpo Y amaga Es un movimiento de patada Fíjense cómo queda el mexicano Mirá Quedó como No, no, es durísimo No, no, no Tremendo, Walter Tremendo, Walter Eso es Tremendo Playmobil Son los muñequitos Los que se ven La narración emocionada De Walter Quejero De Emi Cándido Para agarrar lo que había pasado La gran pelea A quien recibimos Con un inmenso aplauso Llegamos aquí Tiene su cacharro Tremendo Además está también Renzo el nene Méndez Y se va a Brasil Se va a Brasil Bienvenido No es la primera Que está en el programa Pero es de verdad Una alegría Saber que Ha evolucionado Todos estos peleadores Y hoy están Te vas a Estados Unidos Estás a vivir a Estados Unidos Sí, de hecho El 5 de agosto Se le unió Una victoria para Perú Estoy orgulloso De que todos Se sientan La misma emoción que yo Y al 31 También regresamos De nuevo a California A seguir entrenando Con la misma responsabilidad Seriedad Para competir Una vez más este año Y te quedas en el OPC Sí, me quedo en el OPC Quiero ser campeón No tengo miedo de decirlo Lo voy a hacer Y de hecho Ya la próxima vez Va a ser con el cinteroma acá ¡Esto! ¡Bravo! ¡Pero, espera, espera! Arriba Perú Martín, venga por acá Arriba Perú Vaya Martín Vaya Martín Vaya Martín Vaya Martín Vaya Martín Vaya Martín Cuando vengo con su cinturón primero ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No, no Cuando vengo con su cinturón Nosotros dos en un ring Este Martín 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 El cinturón negro Cinturón negro Es más cochino Y el nene se va a Brasil Te vas a pelear a Brasil Sí, Estealdo Yo me voy el martes Voy a pelear el 3 de octubre Este En el Elite Fighting Brasil En el Elite Fighting, ¿no? Creo que voy a hacer la pelea estelar Voy a hacer Bueno, pues Con un cinturón Y nada Artestar en Perú Te ha dicho buena cuevita Yo no, yo no La atrás Yo ya se recongo Sí, también Yo se recongo Mandenay tuvo De un soñado En el OPC ¿Ah, sí? Knockout Victoria Knockout de la noche O sea, les fue todo muy bien ¿Ah? No, todavía ¿Cómo te quieren vender acá? Aplauso inmenso Gracias por todo Gracias Un polito del Team Mandenay Ah, gracias Que lo tengas ahí Gracias, está el Lely Somos como cuatro El equipo Ay, qué bonito Otro día Otro día Aplazo para el Humberto Te visita En el programa Muchísimas gracias Ya seguiremos con más atención Sus carreras de todas maneras Bueno Humberto venía un pari En ese programa Según informó el Senami ¡Eh! ¿Qué pasa? Me ha golpeado Me ha golpeado Me ha golpeado ¿Quién me ha golpeado? Humberto, Humberto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sido día frío Día frío Así que Manuela Camacho Salió de busca De 19 postres Calientito Después de eso Todo es juerga Todo es baile Todo es salsa Con Navi Zambrano ¡Eh! 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 La cara de es Toko Nosotros tenemos la solución Vamos a buscar los postrecitos ricos y calentitos que puedan abrigar cualquier corazón Pero nada que un antojo dulce no pueda solucionar Y si se sirve caliente, pues muchísimo mejor. Una vez más estamos en la capital ofreciendo pues los dulces nutritivas, los dulces por ejemplo también, todo lo que es para este frío. El Perú tiene el mejor cacao del mundo y lo que ha habido en el concurso que se hizo en la última expoferia de cacao ha sido el ganador cacao de Cusco. Si ahora duda de lo que es y no chocolate verdadero, venga por seguro que la mejor taza del cacao más puro la conseguirá aquí. Esta es una taza de chocolate caliente, pero no es cualquier chocolate, ojo, es chocolate de cacao puro. ¿Cuánto porcentaje de cacao tiene? Contiene al 100% de cacao. Una sola taza que además de endulzar sus tardes es un complemento perfecto para la salud. Es antioxidante, contiene vitamina A, B y es bueno para lo que es el colesterol, para regular la circulación sanguínea y para el sistema cardíaco. Pero si usted es de los que prefiere lo tradicional, una buena opción es optar por los típicos dulces peruanos en su versión más calentita. Dios mío, ¿qué tal porción? ¿Así se sirven las porciones acá? Claro, bien taipa, para que se llene. Esa masa morrita está fresquita. Sí, llena de fruta como tiene que ser. Y aquí, por supuesto, no podían faltar sus ricos picarones. La masa está hecha por camote, zapallo, harina, levadura, anís. Entonces es también además una opción nutritiva. Sí, es nutritiva. Lo mejor es que algunos de estos dulces, aunque usted no lo crea, no lo harán pecar con el azúcar, pues los hay también totalmente naturales. Este es el rico y nutritivo, el ponche de la garrovina. Ponche de la garrovina, ¿qué contiene exactamente? Está hecho a base de pura clara de huevo, amiel de abeja y...